Requisitos formales. Estos documentos, ¿qué requisitos formales tienen que tener para poder ingresar al registro? En primer lugar, el inciso A del artículo 3 nos dice estar constituidos por escritura notarial, resolución judicial o administrativa según legalmente corresponda. Tenemos que recordar que el título suficiente no solamente es la escritura notarial, sino que también son los instrumentos públicos. Por lo tanto, puede ser un título suficiente para adquirir un derecho real en una escritura notarial, de venta, como lo van a ver en la diapositiva siguiente, que es una escritura de venta, o puede ser una resolución judicial, como lo ven en la diapositiva subsiguiente, que es una resolución que dispone la adjudicación en un juicio sucesorio, o una resolución administrativa, como lo pueden ver en la diapositiva subsiguiente, donde ven un acto administrativo, un decreto por el cual la Municipalidad de Las Heras acepta una donación de inmueble destinado a calle. Estos documentos tienen que tener las formalidades exigidas por la ley, ser auténticos y hacer fe por sí mismo de lo que digan o con otros documentos complementarios, constituir inmediatamente el título de dominio o de derecho real de que se trate, o del asiento practicable, y para los casos de excepción que habíamos visto en el artículo 2, en la última parte, que era cualquier otro supuesto que estuviera dispuesto por una ley nacional o provincial, podrán ser inscriptos o anotados aún los instrumentos privados, siempre que la firma certificada, o que la firma se encuentre certificada por escribano público, juez de paz o funcionario competente. Por otro lado, el artículo 3 bis exige la clave de identificación de AFIP y de ANSEF de los participantes. En esta filmina pueden visualizar un instrumento privado con firmas certificadas. Como podrán ver, es un contrato de compra-venta, que no está hecho en un folio, no dice escritura ni que está pasado ante el escribano, solamente está firmado por las partes, aunque en la última hoja firma tal vez un escribano poniendo una actuación notarial, porque en la hoja subsiguiente, con membrete, el escribano certifica que la firma estampada en el contrato de compra-venta adjunto pertenecen a las personas que han firmado el boleto. Se pone el número de la actuación notarial y la firma del notario. Por lo tanto, ese instrumento privado, que es el contrato de compra-venta, se encuentra con las firmas certificadas y puede ingresar al registro inmobiliario conforme lo establece el artículo 3 de la ley 17.801. Bueno, ¿y qué es la inoponibilidad? En el lenguaje común, una situación es oponible cuando no se puede ignorar ni prescindir de ella. Y en sentido contrario, es inoponible cuando se actúa ignorando la existencia. Por ello, la inoponibilidad denota la idea de ficción, de algo que existe y afecta, pero que en el caso concreto se puede actuar como si esa situación no existiera. Este es el fundamento de la protección del tercero frente a la actuación jurídica ajena, que es ajena y por lo tanto, puede actuar como si no existiera. Fíjense, para de alguna manera dibujar esto o verlo de una manera más gráfica, en la filmina siguiente hemos hecho un gráfico con algunas fotografías. Ahí pueden visualizar el documento no inscripto, que se encuentra tachado como si no existiera. Quiere influir en el tercero, pero tenemos una barra vertical que impide que influya. Y el tercero, fíjense la foto que sale del hombre que está dando la espalda al espejo, no ve la realidad, actúa como si esta no existiera. El tercero tiene que tener dos requisitos, que es ser interesado y tener buena fe. ¿Quiénes son los terceros? Los terceros son las personas que son distintas a dos o más, es decir, fíjense en este dibujo, hay tres personas, el tercero sería este, el que en último lugar se acerca a los otros dos. El tercero tiene que ser interesado legítimo o legitimado, es decir, titular de un derecho subjetivo reconocido por el ordenamiento jurídico. No son terceros interesados los usurpadores, a pesar de que ustedes puedan pensar que tienen interés en quedarse con la cosa, pero ese interés no es legítimo porque no tienen un derecho subjetivo, salvo que ya hayan adquirido la cosa por compra o por precisión adquisitiva. Ejemplo de terceros interesados son los acreedores quilografarios, los sucesores particulares, las masas del concurso, los titulares de otros derechos reales. Además estos terceros interesados deben ser de buena fe. Acá yo les he dibujado un esquema o un gráfico donde tienen un conjunto más grande de terceros, dentro de esto tenemos un subconjunto más pequeño que son los terceros interesados y un subconjunto a la vez más pequeños que están dentro del tercero y dentro de terceros interesados, a su vez que son los terceros de buena fe. Solamente este subconjunto de terceros interesados de buena fe son los que pueden alegar que les es inoponible lo no inscripto. ¿Y quiénes son los terceros de buena fe? Existen dos criterios, el objetivo y el subjetivo. El objetivo es el criterio que prescinde del conocimiento real del hecho que los terceros tengan de la desconformidad registral. Lo único que le interesa es lo que dice el registro. Este no es el sistema adoptado en nuestro Código Civil y Comercial, ni siquiera en el Código Civil de Vélez. El criterio que se ha adoptado en nuestro ordenamiento jurídico siempre ha sido el criterio subjetivo. Cuando estaba vigente el Código Civil de Vélez, esto se basaba en el artículo 3.135, la nota del artículo 3.136 y los otros artículos que están citados en la diapositiva. En las primeras jornadas nacionales de derecho registral de San Rafael, ya se dijo que para que el tercer interesado pueda invocar el desconocimiento de la realidad extra registral de las mutuaciones reales, debe ser de buena fe la que se presume mientras que no se pruebe que conoció o debió conocer la inexactitud del registro. Actualmente el artículo 1893 termina diciendo al respecto. No pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, como por ejemplo, bueno desde ya las partes, pero ya no son terceros, pero no pueden prevalerse los testigos, el escribano, el secretario o cualquier otra persona que haya participado, ni tampoco aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título de derecho real a pesar de no haber participado en el acto. Es decir, que lo conocieron porque le contaron, porque le mostraron el instrumento, etc. Justamente porque no pueden prevalerse. No pueden prevalerse de la falta de publicidad porque no tienen buena fe, que consiste, como ya habíamos dicho, en no conocer ni poder conocer la realidad extraterrestre. ¿Por qué? Porque la ley nunca puede amparar la mala fe. A pesar de que a veces algunos autores sostienen que el derecho no tiene nada que ver con la ética, sin embargo vemos que la buena fe moraliza el derecho y se encuentra receptada en el artículo 9 del Código Civil y Comercial como un principio general de derecho y también en estos artículos que hemos visto hoy en esta clase como en muchos otros. Y por último, para darnos aliento en este momento de crisis que estamos atravesando, les voy a leer unas expresiones de Albert Einstein sobre la crisis. No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas o países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. El la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Bueno, adelante a luchar todos juntos y a ser solidarios. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias.